Pero aquí estamos, dándole a entender a la gente que somos los grandes, que queremos a la música vallenata, no nos importan muchas cosas. Murió este viernes en la ciudad de Bucaramanga el folclorista y hombre de Radio Manuel Dos Santos Mayorga, luego de padecer una penosa enfermedad que lo llevó a ser internado en una clínica especializada en la capital de Santander. ¡Música vallenata, suena en los pulpos! ¡Así! Conocido como el pulpo del vallenato, el Maña Mayorga tuvo su programa radial durante más de 30 años en distintas frecuencias radiales de Barranca Bermeja, donde defendió la autenticidad del vallenato puro. ¡Oyentes amables! Estamos en el programa Los Pulpos del Vallenato de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en la voz del petróleo. Estamos con las dos únicas, dos cuñitas que tenemos aquí. Dios muy grande, Dios muy grande. Y estoy seguro que el transcurso del mes o el mes entrante llegarán otras. Estoy seguro de eso. Uno puede desesperarse en la vida, hay que tener fe en el Señor. Su amor infinito por la música vallenata fue el mismo amor que tuvo para levantar a su familia, cuyos hijos hoy sienten el dolor de la pérdida de su padre, pero sienten igualmente el orgullo de tener al Maña Mayorga como el hombre que los orientó por la senda del bien y de las buenas costumbres. Mayorga, pensionado de Ecopetrol, fue principal protagonista en los festivales vallenatos de Colombia y siempre tuvo en su corazón a los venados la tierra que lo vio nacer.